El director general de la Comisión Forestal de Michoacán, Roberto Pérez Medrano, asistió a la 40ª reunión ordinaria del Consejo Nacional Forestal, en la que se analizaron líneas de trabajo y expectativas presupuestarias del próximo año para el sector forestal, además de que fue presentado el proyecto de reglas de operación 2017 del Programa Nacional Forestal. En su calidad de consejero titular de la zona centro-occidente del organismo, Pérez Medrano, reconoció la compleja situación económica que se vive en el país y que podría impactar en el sector, por lo que urgió a entablar diálogo, conformar alianzas y alcanzar consejos en el Congreso de la Unión para etiquetar recursos para fortalecer los proyectos en materia forestal. Por lo que corresponde a Michoacán, indicó que son claros los dos retos en los que se trabaja, reducir la tasa de deforestación, la tala clandestina y el cambio de uso de suelo e impulsar el desarrollo forestal para incrementar la producción y productividad. Hizo notar que en materia forestal se trabaja de manera coordinada, pues ya está constituyendo y trabajando el Consejo Estatal Forestal y los 10 consejeros regionales forestales que aglutinan a los 113 municipios y en donde se abordaron temas de diversos en fortalecimiento y crecimiento en el campo productivo.